Mi experiencia en ITLA durante estos años ha sido muy buena, ya que he tenido la oportunidad de crecer en diferentes áreas. Inicié como recepcionista, luego pasé a varios departamentos, donde también se me dio la oportunidad de seguir creciendo, hasta lograr ser lo que soy ahora mismo, que soy la gerente del departamento de recursos humanos. Gracias al apoyo del ITLA en la gestión del ingeniero José Armando Tavares, he tenido la oportunidad de formarme dentro de mi área, al mismo tiempo también ver el gran apoyo que le ha dado al municipio de Boca Chica. Yo describiría el ITLA en una palabra, ITLA es transparencia.